¿Sabes esa sensación cuando estás muy frustrado y cabreado y desesperado y llevas una hora y pico hablando con el servicio de atención al cliente de algún sitio y ni siquiera te escuchan y parece que la cabeza te va a estallar y el corazón se te va a salir del pecho y quieres matar a alguien pero no sabes cómo salir de ahí? El secreto está en la respiración. No vale cualquier respiración, claro. ¿Y si te digo que los yoguis y los francotiradores hacen lo mismo para relajarse? Inspiras cuatro, aguantas cuatro, exhalas cuatro y aguantas cuatro. Y así hasta que notes cómo se va yendo la tensión y te van bajando las pulsaciones. Ya verás, pruébalo. No falla nunca. Es muy importante que cuando exhales el aire lo sueltes por la nariz y que mantengas siempre el mismo ritmo. Da igual si es más o menos rápido, pero que sea siempre el mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!